¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y esta tiene que ver precisamente con mi marca favorita de todas las marcas lujosas de automóviles la italiana Ferrari, porque Ferrari va a lanzar su primer vehículo 100% eléctrico después del año 2025 y bueno, como sabemos la marca italiana con sede Maranello apostará por un modelo totalmente eléctrico de altas prestaciones aunque la prioridad van a ser los híbridos y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, si hace unos años todo aquello noticiable tenía que ver con aquellas marcas que comenzaban a apostar por vehículos eléctricos ahora ocurre todo lo contrario y es raro encontrarse con algún fabricante que no cuente con un modelo ecológico en su gama incluso cuando se hablan de deportivos de altas prestaciones en este sentido la electrificación va un poco más despacio, aunque siguen los planes de futuro de compañías importantes como por ejemplo Ferrari bueno, en una entrevista con el medio Reuters, el actual CEO de la marca italiana con sede Maranello Luis Camilleri estuvo hablando sobre el devenir de la casa italiana con respecto a los modelos completamente eléctricos una idea que para muchos puede sonar una locura pero que en realidad ha estado más cerca a que nunca de materializarse y se dice esto porque hace unos años la idea de los italianos pasaba por lanzar al mercado un GT totalmente eléctrico aunque finalmente tomaron otro rumbo y apostaron por la hibridación el mejor reflejo de este cambio fue el nacimiento del primer auto híbrido enchufable de la marca Maranello el Ferrari SF90 Stradale que se estrenó hace pocos meses se habla de un modelo que presume de un rendimiento muy elevado merced a la combinación de un bloque tipo V8 de 4 litros que está unido con 3 motores eléctricos obteniendo de esta manera una potencia conjunta a 1000 caballos fuerza y con un par máximo de 800 nm con este con semejante número no es de extrañar que necesite apenas 2,5 segundos para alcanzar los 100 km por hora pero la llegada de la hibridación a la automotriz con sede Maranello es solo el comienzo de un plan estratégico ecológico que contempla la llegada de autos deportivos de altas prestaciones totalmente eléctricos bueno, esto no aterrizará en el mercado hasta después del 2025 ya que la marca Ferrari todavía considera que los avances logrados en tecnología de baterías, autonomía y recarga no están donde debería estar y bueno, esto es lo que dijo Camilleri todavía no hay problemas importantes en términos de autonomía en términos de velocidad de recarga nosotros tendremos nuestro modelo eléctrico pero será posterior a 2027 o sea, 2025 no a corto plazo y bueno, y además bueno, un año éxito pero hasta que llegue este deportivo 100% eléctrico la marca se va a concentrar en conseguir unas ventas elevadas de sus modelos híbridos pues su objetivo es que el 60% de las matriculaciones se correspondan con este tipo de vehículos para el año 1022 por el momento los beneficios que obtuvieron este 2019 fueron muy buenos ya que la compañía ha anunciado unas ganancias de 1270 millones de euros algo así como 1400 millones de pesos chilenos y bueno, hay que estar atento al plan de electrificación de la automotriz de Maranelo y con esto me despido, adiós, camifuera, chao